Hola, mi nombre es Patricia Palau, soy cardióloga en el Hospital Clínico y en los próximos minutos les voy a hacer un resumen de la infografía. La amiloidosis cardíaca más frecuente es la amiloidosis cardíaca causada por depósito de trastiretina. Dentro de esta amiloidosis cardíaca por trastiretina tenemos dos subtipos en función de la etiología. El primero de ellos es la noede hereditaria, se trata de una enfermedad esporádica que tiene una especial importante afectación cardíaca y de tejidos blandos y que está asociada con la edad. De hecho en diferentes series, en sujetos mayores de 60-65 años se ha visto una prevalencia de alrededor del 11% en pacientes con febi moderadamente reducida, de hasta un 16% en pacientes con febi preservada y hasta un 14% en pacientes derivados a un recambio valvular aórtico. La siguiente forma de la amiloidosis cardíaca por trastiretina es la causada por la amiloidosis hereditaria, se trata de una enfermedad autosómica más rara que la anterior, aparece en uno de cada 100.000 habitantes y del que se han descrito más de 120 mutaciones. Esta patología tiene un especial tropismo neurológico, aunque en algunas mutaciones tiene una mayor afectación cardíaca que neurológica. Las principales manifestaciones clínicas de la amiloidosis cardíaca por trastiretina son las manifestaciones cardíacas, pero también tenemos de otras manifestaciones extracardíacas que incluso pueden aparecer hasta 10 años antes de dar la cara por afectación cardíaca. La afectación clínica más frecuente es la insuficiencia cardíaca y los datos que nos ayudan a una sospecha diagnóstica son datos que vamos a encontrar en las técnicas de imagen como la ecocardiografía y la resonancia. En la ecocardiografía los signos que nos van a ayudar a un poco a la sospecha clínica de esta patología es la en pacientes remitidos por insuficiencia cardíaca, bien febi preservada o febi moderadamente reducida, la presencia de hipertrofia ventricular izquierda moderada severa, también la presencia de hipertrofia en ventrículo derecho, el engrosamiento de válvulas auriculoventriculares y también la presencia de un strain longitudinal reducido y preservado en valores apicales. Los signos de resonancia más característicos es la presencia de realce tardío subendocárdico a nivel global, pero también podemos encontrarlo de forma transmural, el aumento del T1 nativo y el aumento del volumen extracelular. Esta patología también produce alteraciones de la conducción que podemos verlas en el electrocardiograma como la presencia de un patrón de pseudoinfarto, también podemos ver voltajes no concordantes con el grado de hipertrofia, diferentes grados de bloqueo auriculoventricular y en un porcentaje bastante elevado de pacientes podemos encontrar también fibrilación auricular. En cuanto a las manifestaciones extracardíacas, las más frecuentes y que incluso pueden aparecer, como hemos dicho antes, hasta 10 años antes de las manifestaciones cardíacas son las manifestaciones osteomusculares, entre ellas cabe destacar el síndrome del túnel carpiano, la astenosis de canal lumbar y la rotura del tendón del bíceps. Otras manifestaciones extracardíacas son la disautonomía, la hipotensión ortostática, la intolerancia a fármacos hipotensores como los IECA, ARA2 o los beta bloqueantes y, en cuanto a datos analíticos, la elevación persistente de troponina o la elevación desproporcionada de NT y PROBNP. Y ya para finalizar, para el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca postrastiretina necesitamos la confirmación, el estudio histológico. La demostración histológica de amiloide viene en la biopsia endomiocárdica o bien en una biopsia extracardíaca. Pero para evitar este diagnóstico invasivo, hoy en día disponemos de un algoritmo diagnóstico que incluye la realización de una gamografía con bifosfonatos asociado a un estudio hematológico. En esta situación, la gamografía nos puede dar tres tipos de captación, la inexistencia de captación, una captación ligera o grado 1 y una captación importante grado 2-3. Una vez el resultado de esta gamografía, vamos a ver el resultado del estudio hematológico en caso de que este sea normal, es decir, la presencia de cadenas ligeras elevadas, esto nos orientará a que se trate de una amiloidosis cardíaca por cadenas ligeras, en caso contrario nos orientará a que sea una amiloidosis por trastiretina. En todo caso, la confirmación final será el estudio histológico por biopsia endomiocárdica o biopsia extracardíaca y para el diagnóstico diferencial entre la amiloidosis cardíaca por trastiretina hereditaria y no hereditaria, finalmente vamos a requerir de un estudio genético, de un test genético. Muchas gracias.